Siempre estamos a tu lado. Los embarazos múltiples, pues sí, son comunes y suceden cuando una mujer tiene dos o más bebés en el útero. Pero el caso de Kelsley Hatcher de Alabama es muy diferente. Resulta que ella nació con dos úteros y va a tener dos bebés, pero hay un bebé en cada útero, así como lo escucha. Los expertos dicen que la probabilidad de este tipo de embarazos en mujeres que nacen con doble útero es menos del 1%. Por lo que Kelsley y su esposo están muy felices y tendrán dos niñas para Navidad. Pero bueno, obviamente que tenemos muchas dudas al respecto, así que para entender mejor este tema, saludamos ahora mismo al doctor Armando Hernández Rey, especialista en infertilidad y endriconología reproductiva, con quien estamos enlazados aquí a la ciudad de Miami, Florida. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor, como le decía, muchas dudas. Usted nos tiene las respuestas. Cuéntanos cómo llegó a pasar algo así. ¿La concepción tuvo que haber ocurrido el mismo día o no necesariamente? Platíquenos. Probablemente ocurrió el mismo día porque las niñas están supuestas a nacer en las Navidades, o sea que ocurrió durante el proceso de la ovulación. Y lo más seguro es que esto es un útero didélfico, aunque el historial no lo dice específicamente. El útero didélfico es una malformación congénita en la cual la mujer nace con dos úteros y dos cuellos cervicales. Al ocurrir eso, en el momento de la relación, cada espermatozoide corrió por cada uno de los cuernos uterinos y ella ovuló de ambos lados. Pero ahora a ver, doctor, me imagino que una vez que te hacen un estudio, cuando vas de jovencita, por primera vez al ginecólogo y demás, pues detectan esto. Cuando son casos así, ¿hay que tomar algún tratamiento en específico o no? ¿O esto es muy probable que suceda? Esta es la misma situación en la cual ocurren embarazos gemelares. Simple y sencillamente que en este caso ella ovuló de cada ovario y la concepción ocurrió en cada una de estas trompas y eventualmente implantó en cada uno de los cuernos uterinos, en vez de en un útero como ocurre usualmente. Ahora bien, ¿esto se podría catalogar entonces como un embarazo gemelar también? ¿Se llama de la misma forma? Absolutamente. Obviamente no son iguales, idénticos. Es un embarazo gemelar en el cual las dos niñas no son idénticas. Yo le preguntaba al principio si estos podía haber sido que no se concibieron exactamente el mismo día. Me dice que en este caso probablemente sí, pero ¿quiere decir que en otros casos puede que no sea así? ¿Que sean de diferentes fechas? Sí, definitivamente que es posible. Por ejemplo, han habido situaciones en donde ha ocurrido un embarazo gemelar en la cual la concepción ocurrió en dos actos sexuales diferentes. Pero tiene que ser en el mismo ciclo de ovulación. Eso sí tiene que ser así. Sí, sí, sí. O sea, no puede haber más de un mes de diferencia, ¿cierto? No, no, no. Imposible. Ahí sí sería, nunca digo imposible, pero altamente improbable. Ahora bien, doctora, también nos genera curiosidad saber cómo va a ser el tema de la cesárea. No va a ser muy complicada, honestamente. El útero está unido, aunque son dos úteros diferentes, del útero está unido en el medio. Y la incisión va a ser una incisión muy similar a una cesárea corriente y usual. Estábamos viendo que solamente el 1% de las mujeres tienen ese tipo de embarazos. ¿Son más riesgosos? ¿Hay que tomar algún tipo de precaución extra? Definitivamente. Estos embarazos siempre, no siempre, pero usualmente tienen complicaciones de labor pretérmino, ruptura de las membranas a temprana edad y parto pretérmino. Bueno. Y hay que tener esas precauciones. Exactamente. A tomar en cuenta estas precauciones, seguir las recomendaciones del doctor. Pero bueno, no va a pasar nada, cancelado. Y estas dos bebés van a ser perfectamente bien en diciembre, tal cual lo esperan sus padres. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Y perdón el audiovisual. No se preocupe. Cosas, cosas que pasan. Ok, hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, con esto nosotros nos vamos a...